¿Qué es la firma con la FARC? Yo creo que va a haber mal ejemplo, va a estimular ese mal ejemplo, nuevas violencias y dudo que vaya a haber confianza de inversión. ¿Qué dice Estados Unidos ahora que volvieron al narcotráfico de delito político? Que al cartel de cocaína más grande del mundo no le van a dar cárcel en el país ni extradición y le van a encimar elegibilidad. Cuando recibí la invitación del presidente Obama yo le envié una carta, me expresaron que la recibió la Casa Blanca, una carta de agradecimiento, cuyo texto por supuesto no debo revelar por el protocolo de los Estados Unidos. Y yo reconozco que todo lo bueno del Plan Colombia. Infortunadamente la acción del gobierno Santos ha borrado con el codo lo que se escribió con la mano, porque hemos vuelto a pasar de 47 mil hectáreas de coca a más de 90 mil. Habíamos bajado de 700 a 170 las toneladas métricas de cocaína, en 2014 440, en el 2015 bordean 500. Es muy grave. Después de toda la ayuda, el presidente Obama me ayudó, coincidimos 19 meses. Con él firmamos el acuerdo que aquí satanizaron de las bases que Santos engavetó, no obstante que él como ministro había ayudado a negociarlo. No coincidí con el presidente Clinton, pero le tengo toda la gratitud. Y al presidente Bush, particular agradecimiento. Él tomó decisiones que fueron fundamentales para la desarticulación del terrorismo. Gracias por ver el video.